Soy testigo del rechazo, soy testigo del vituperio, por eso a mí ahora en Cristo los que me critican me resbalan. A mí no me han criticado de ahora que soy evangélico, por eso cuando a mí otro evangélico, otro cristiano celoso, envidioso de lo que Dios ha hecho conmigo, hablan de mí a mi espalda y me critican, a mí me da igual, a su nombre, porque ya yo vengo preparado de abajo, ya yo vengo preparado del mundo, de donde yo no valía, y si yo no valía para el diablo y Dios me dio valor, a mí no me interesa lo que un chismoso hable, a su nombre damos la gloria aquí hoy.